Acá se acabó la fiesta para unos pocos, se acabó la época de la pizza y el champán. Si algo faltaba para llegar a la conclusión de que estás loco, es lo que me terminás de eso. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. Relaciones carnales, una novela presidencial. Me preocupa todo el código contravencionario, el llamado código de convivencia. ¿Puedo responder? Sí, claro. Esto no es la forma de construir una república. El primer paso que tenemos que dar es que espero conservar el indicto. Yo he aprendido en la vida a hacer todo por amor y nada por la fuerza. Y si yo digo que no, ¿qué pasa? Que no quiero entrar en eso. ¿Verdad? Te lo dejo aquí. No. Los momentos duros se disimulan con los juegos. ¡No! Esto realmente no había risa ¡Cierran la puerta! ¡Vos! ¡Cierran la puerta! ¡Vamos, rápido! Último momento de la Rúa interrenado por Inforutubio con su bragueta ¡Me muero! ¡Me muero! Esto se va al demón Fernando de la Rúa está internado desde la una de la tarde Tres días tendrá que estar en el Instituto del Diagnóstico El presidente electo, el doctor Fernando de la Rúa, se acaba de dar de alta Sería inminente el retorno a Olivos ¿Te parece que esto no es legal? era lo único que faltaba para llegar a la conclusión de que estás loco esta semana gran fiesta de despedida de carlos en olivo el presidente se despide y se despide a toda orquesta los políticos se preparan para la fiesta en olivos y 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 yo lo apoyé totalmente necesito más de los argentinos por supuesto así que en el año 2003 nuevamente presidente de la masa y 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